JDJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la JDB se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Y aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Que los vamos a filmar Casi 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 Elisandro, el canto. Elisandro, el canto.